Nadie nos puede plantear que dejemos de velar porque un emprendimiento de estas características tenga los máximos componentes en materia de salud y seguridad y prevención de accidentes, de que una inversión de esta naturaleza es buena para el país si al país le deja trabajo calificado y por lo tanto pensemos que de cara a este proceso tienen que existir los máximos procesos de formación profesional, que se utilice al máximo el trabajo nacional, que las condiciones en las que vengan trabajadores de otros países sean con el máximo resguardo. No comparto la tesis del vengan, vengan en cualquier condición y esa es la orientación que ha tenido el sindicato para las negociaciones, o sea, vengan pero queremos tener claro que si se va a hacer una obra muy compleja donde van a participar cerca de 5.000 trabajadores, tienen que estar dadas todas las condiciones, tienen que estar claros los alojamientos, los transportes, los planes de prevención, tiene que estar clara la capacitación para que mayor cantidad de trabajadores participen. Si bien yo no dudo que es una inversión importante por el trabajo que genera la obra y por los encadenamientos productivos, también está bueno que este tipo de encadenamientos productivos los pensemos en el sentido que nos tienen que empezar a devolver más. Está bien, bienvenidas las inversiones, en tanto y en cuanto las condiciones que ofrezcan para el conjunto del país y en eso están los trabajadores también jugando, pensemos que tengan que mejorar. Tampoco es que el Uruguay empezó con Montes del Plata UPM o se muere si Montes del Plata UPM no se instala, entonces no, lo que sí creo que hay que tener resguardo es que no se puede negociar con desesperación. Montes del Plata UPM 10 años ¡Gracias!